De total están los cubatas a seis y medio, hostias, miraos. Sales de trabajo, la felicidad, las luces me llaman, te has vuelto a enamorar. Échale más fichas y prueba una vez más, quizás en la próxima vez te tocarán. Y vuelves a casa y el sobre dónde está, lo siento cariño, me han vuelto a robar. Échale más fichas y me entiendo a llorar, pues te has acabado, no es barco terminal. ¡Maldrilla! 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 ¡Maldrilla!